La alcaldesa de Ciudad Real y el subdelegado del Gobierno central en la provincia han mantenido la primera reunión institucional desde que este último tomara posesión de su nuevo cargo. Rosa Romero y Fernando Rodrigo han expuesto la disposición que existe entre ambas administraciones a la plena cooperación y al trabajo conjunto en asuntos como la seguridad ciudadana o la lucha contra el paro. En ese sentido la alcaldesa de la capital señala que el consistorio se siente cómplice de la iniciativa que está mostrando el Ejecutivo de Mariano Rajoy por lograr reactivar la generación de empleo. Pues es muy importante esa colaboración, esa cooperación y sobre todo todas las decisiones que en este momento está tomando el Gobierno de España y en el que el Ayuntamiento de Ciudad Real quiero que sepa que nos sentimos cómplices directos porque en ello está el futuro de nuestra ciudad. Las decisiones que se toman en el Gobierno de España afectan a toda España y lógicamente también a nuestra ciudad, sobre todo todo lo que tiene que ver en este momento con el principal problema de nuestros ciudadanos que no es otro que el paro, que es mi principal preocupación y donde desde luego estamos centrando todos nuestros esfuerzos. Rosa Romero le ha ofrecido al nuevo subdelegado la lealtad institucional de la administración local en todos los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Fernando Rodrigo le ha agradecido la acogida que le presta y ha incidido en la necesidad de seguir estrechando vínculos de colaboración en materia de seguridad. Pues brindar la colaboración leal de la subdelegación del Gobierno con el Ayuntamiento de Ciudad Real y al mismo tiempo con todas las administraciones públicas. Como bien ha dicho la alcaldesa, una de las principales funciones de la subdelegación del Gobierno es la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en este sentido también le brindo la colaboración de la subdelegación para que la seguridad ciudadana, en este caso en Ciudad Real, pues sea lo más efectiva y lo más ajustada posible. Fernando Rodrigo es ciudadrealeño y fue concejal en el consistorio capitalino. Ejerció labores de portavoz del equipo de Gobierno y responsable del área de recursos humanos.